audiojump bueno estamos llegando al Yacht Club de Olivos este hermoso lugar embarcaciones a vela, motor hoy nosotros vamos a pescar al Club de Olivos que está allá enfrente inaugurando un poco la pesca de verano a ver cómo está en estos momentos así que bueno, vamos ya a mostrar el ingreso y cómo está la pesca en el Club de Olivos Música 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 vamos a la Golden del Club de Olivos recién llegamos bueno le hace una horita tuve algunos piques y ya está, en esta me parece que está, por lo menos llevaba lindo hay poca agua, como? parece sábado vea, ahí se ve algo se cortó a nivel mundial que es che? sábalo la Golden Cart también saca sábado multiespecies, no solamente carpa para la gente que le gusta la variada en el Club de Olivos se puede pescar sábado con carnada que tal eh? muchos no creen que pica pero si ahora lo vamos a demostrar que lindo sábado acá tenemos aguito lo tenemos de soporte agudo el pibe medio mundero buen sábado buen sábado arriba la primera captura un sábado vamos con la Golden Cart mira, es más ancho que largo que grande Lea que grande Lea bueno, por lo menos agarró un poco el frío nos tocó una semana de frío y ya entra la temporada ve bien de la boca la suelita, mira para que la gente vea que come el sábado, viste? si, si, si bueno, vamos a aburrir me gustaría pasar una fotito con la Golden, no? si, ahora sí me gustaría tu me gustaría ah 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 estamos bailando si es ¿Tengo piqué? ¿Pijó? ¿Sí? Ah, una boguita, ya empieza una especie de verano. Ah, ¿sí? ¿Con qué estás encarnando? Un lujo, ¿no? ¿La bolas son? Sí, ¿la querés? No, no, tíralo. No, 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 tíralo. No, no, tíralo. No, 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 tíralo. No, no, tíralo. No, no, tíralo, 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 tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo. ¿Se agarró? Sí ¡Vamos! ¡Ese es grande! ¡Eso es grande! ¡Uy! ¡Qué carpón hermano! ¡Qué carpón hermano! ¡Qué carpón! ¡Gracias maestro! ¡Gracias jefe! ¡Gracias papi! ¡Gracias! ¡Mirá lo que es esto! ¡Hermún casa quedó tan grande hermano! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones che! ¡Uf! ¡Está todo filmado! ¡Todo filmado! ¡Pensé que me llevaba la caña! ¡Sí, sí! A mí me pasaron con esto hace dos semanas atrás Unas así Un poquito más chicos ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Gracias! 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 a ver que despreciábamos ¿Una masa? ¡Una masa! ¡Sí, sí! Un acepito para ti ¿Para Diego? Sí, pero no tengo el teléfono. Ah, no tengo el teléfono. Bueno, estamos en el Club de Olivos con el vicepresidente, Hugo Didi. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Tanto tiempo? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, gracias por dejarnos venir a hacer el relevamiento acá en el club. La verdad que lo veo muy bien al club. Sí, está muy bien. Le estamos poniendo onda. Y bueno, acá estamos tratando de conseguir algunas carpas. Algo filmamos ya. Filmamos tres especies. Sábalo, boga y carpa. Ah, perfecto. Está la variada, está. Comenzando octubre ya, bueno. Sí, todavía está un poco fría el agua, pero bueno, va mejorando. Ya se pueden venir. La verdad que las instalaciones son muy buenas. Cuentan con el muelle acá en Olivos y también otras sedes, ¿no? Y tenemos una sede en Entre Ríos, en la localidad de Ibijuy. También con un muelle de 50 metros, paralelo al río. Con espacio para quedarse a dormir, para almorzar, cocina. Pincho, parrilla, todo muy bien. Exacto. Muy lindo. El que se quiera asociar, ¿cuánto está ahora la cuota? La cuota está a 3.000 pesos por mes. ¿Sin cuota de ingreso? Sin cuota de ingreso. Espectacular. Bueno, se comunican al teléfono del club. Ahora, 4790-0050. Bueno, la verdad que se lo recomendamos. Muy bueno el muelle, muy buena pesca durante todo el año. Así que, cerca de capital. Estuvieron saliendo lindos tamaños de pesquerrey en invierno. Y ahora comienzan a salir las boguitas y las carpas. Pesca todo el año. Todo el año. Bueno, seguimos. Abierto las 24 horas del día. Buenísimo. Seguimos. Gracias. 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 Vamos a devolverlo. Aunque, muchos que no saben, pero es importante que el sábado esté en el agua porque es la comida de todos los peces grandes, como el dorado, el subeguín, el alimento de esos pescados. A veces piensan que el sábado no vale la pena y lo matan todos, pero bueno, valen mucho. Hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Linda pelea, Diego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.